Yo ni pensaba ir a la América, no me vino por acá, ni lo fui a buscar, yo creía que uno de los que consideraba por situación, faltan 6 o 7 fechas, dije Carlos Reynoso, pero por lo que él es en la América, a ver si me explico. Lo que representa. Claro, entonces dije, van a ir sobre Carlos Reynoso, de repente viene una llamada y me dice, ¿podés venir a hablar conmigo? Y ese fue Ricardo Pelé, fui a su casa, ni a ningún restaurante, y estaba el señor también romano, me senté, creo que convencí lo que hablé, algo habré hecho, no sé, y me dice, bueno, hablamos con el señor Azcárraga y a la noche te avisamos. Oye Ricardo, ¿no habías tenido una plática antes con Emilio? No, ni lo conozco. Sí, bueno, te lo pregunto y sé que me vas a decir la justa. No lo conozco. Porque, digo, a mí me habían comentado y que no lo, digo, no, me parecía ilógico, ¿no? Pero Rafa. De repente sin funcionar. Pero Rafa, si le tengo que decirlo y lo digo, no lo conozco. Si alguien en esta mesa te conoce bien, creo que soy yo. Claro que sí.